¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y hoy en resumen latinoamericano vamos a hablar de Puerto Rico, donde tenemos un trabajo muy fuerte, y hemos constatado un trabajo muy fuerte, vinculado a vía campesina, con todo lo que significa la reivindicación de la agroecología popular. En el marco de eso, tuvimos una entrevista recientemente en Sao Paulo, cuando se realizó el seminario internacional organizado por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, con un luchador de vía campesina de Puerto Rico, que es Roger Poldil. Con él hablamos de todo lo que significa la lucha por la soberanía alimentaria, y también qué es este concepto de agroecología popular, sobre lo que ellos trabajan y que realmente es un tema que está recorriendo ahora, todavía sin mucha publicidad, pero recorriendo el continente latinoamericano, contrastando con todo lo que significa las políticas económicas de los agronegocios, del extractivismo y de todas estas lacras que el capitalismo reparte constantemente a través de sus voceros y de sus empresas multinacionales por todo el continente latinoamericano. Vamos a la entrevista con Roger. Sí, pues en Puerto Rico ha habido unos avances bastante significativos en la agroecología. Nosotros practicamos la agroecología popular, una agroecología politizada, en la cual entendemos la agroecología como un instrumento político para la transformación social radical. Ahora mismo estamos recibiendo bastantes ataques de cooptación de lo que es la agroecología, por el capitalismo, el capitalismo verde, que asocian la agroecología con la agricultura orgánica estadounidense, que no es lo mismo. La agroecología nace de las clases campesinas, nace del campo, y son los científicos y agrónomos que tienen una conciencia social quienes desarrollan la agroecología como este instrumento de empoderar las comunidades para que se autosustenten, validando el conocimiento ancestral con nuevas técnicas agronómicas de siembras ecológicas. Bueno, pues nosotros utilizamos esta herramienta pedagógica, el triángulo, un instrumento muy sencillo de entender para explicar de manera popular lo que es la agroecología para nosotros. Pues la agroecología tiene tres componentes. El primer componente, y para mí uno de los más importantes, es el saber ancestral y el conocimiento campesino. Todas esas técnicas productivas que han sido probadas, que pueden alimentar las poblaciones rurales y citadinas a través de los milenios. Grande ejemplo de civilizaciones americanas que, pues, tenían una agricultura muy sofisticada y muy desarrollada, incluyendo la cultura ancestral de mi país, que era una cultura altamente productiva. Todo nuestro acervo cultural agrícola viene de ellos y es la manera más directa de conectar con ellos. Es a través de las técnicas ancestrales de siembra. El otro cateto del triángulo es la investigación agronómica, la investigación social, la etnografía, la antropología y la investigación científica, pero no como un proceso de imposición desde arriba, sino un proceso de diálogo. Nosotros le llamamos a la punta del triángulo el diálogo de saberes, donde se encuentran y se retroalimentan esas tendencias. Idealmente, nuestros científicos del futuro serán los campesinos, y no tendremos que, entonces, depender de la academia para este proceso, pero entonces ya empezamos con ese proceso de diálogo en horizontalidad. La base del triángulo, lo que sostiene la agroecología, es la justicia social. Sin justicia social no puede haber agroecología. Cualquier persona que venga a hablarte de agroecología y no incluya el acceso a tierra, el acceso a la educación popular agrícola, el acceso a la semilla, preservar la semilla, y la masificación de este proceso, no está hablando de agroecología. Hay un gran científico y escritor, se llama Artieri, Artieri ha escrito mucho sobre agroecología, y es uno de los primeros que articulan a principios de los años 90 esta disciplina que, a mi entender, es una herencia cultural de nuestros ancestros. Es un componente muy importante. Pues el campo en Puerto Rico fue uno de los primeros lugares en el cual el capitalismo y el imperialismo experimentó la dislocación de las zonas rurales. El campesinado en Puerto Rico fue secuestrado a las ciudades, fue secuestrado como mano de obra barata en el este de Estados Unidos, y fue básicamente destruido. Entonces, tiene unos problemas muy grandes la agricultura en Puerto Rico, porque hay un problema con la tierra, hay un problema con el agronegocio, hay un problema con el latifundio y con el empresarismo. Ahora se vende la idea de las empresas agrícolas. Entonces, ya el agricultor campesino, la palabra agricultor no significa la persona que siembra alimentos, significa la persona que tiene una empresa agrícola. Entonces, un agricultor puede ser un ingeniero, puede ser un abogado que tiene el dinero para invertir, y ese es uno de los problemas que tenemos. Sí hay un componente campesino muy fuerte, que todavía siembran en sus pequeñas parcelitas su comida, en sus comunidades, pero es un campesino que ha sido despolitizado, un campesino que ha recibido una colonización mental muy fuerte. Inclusive, el partido estadista, que quiere la estadidad para Puerto Rico, que es el partido ultraderecha del país, muy eficientemente se insertó en las comunidades rurales y les vendió este sueño americano de la prosperidad y el consumo y todo eso. Entonces, nosotros estamos tratando de revincular el pasado campesino, ese pasado productivo, con el ente rural de hoy y con el ente citadino. Porque si nos ponemos a ver, todos los habitantes de la ciudad de Puerto Rico, de San Juan, vienen del campo. Tú le preguntas a la gente de mi edad, a la gente de la generación de ustedes, ¿de dónde es tu papá? ¿de dónde es tu mamá? ¿de dónde es tu abuela? Y te van a decir, mi abuela es de tal del campo, mi abuela es de allá del campo. Entonces, pues, estamos haciendo una reconexión subconsciente y consciente de esas tradiciones campesinas que todavía existen en nuestras fiestas, en nuestros encuentros familiares, en nuestras tradiciones cotidianas, la comida, la cocina, todo eso, dándole ese significado de herencia campesina y haciéndolo importante y significativo. Que se sientan orgullosos de dónde vienen y de que son borinqueños y que somos herencia de una cultura ancestral y que nuestro pasado es productivo y no el discurso oficial de que somos dependientes, de que no podemos producir, de que somos una isla pequeña, de que tenemos que importar todos nuestros alimentos, cuando en la práctica, hace 60, 70 años, Puerto Rico producía el 80% de sus alimentos. Entonces, estamos rearreglando esas conexiones para poder, nosotros, aparte de nuestro trabajo de formación política vinculado a la agroecología, estamos haciendo una apuesta y una propuesta de colonización de la dieta. Tratar entonces de encontrar todos esos alimentos, todas esas cosas que nos pueden, que nos han alimentado tradicionalmente y reforzarla. ¿Por qué? Porque hay mucha comida en Puerto Rico que se desperdicia, comida local. ¿Por qué? Porque la gente les han desacostumbrado su paladar con la comida barata, con la comida chatarra, con los enlatados, con toda la cuestión de la cadena alimenticia y estamos dándole duro a eso. Inclusive, yo soy sujeto de esa colonización de la dieta y hay que hacerle un esfuerzo consciente para entonces rearreglar nuestro cerebro de alguna forma para que sea una cuestión ya de la cotidianidad. Bueno, yo me considero ya a mediana edad, aunque soy joven, estoy en esa interfase, digo, todos somos jóvenes en el alma y en el espíritu, pero mi generación, mi generación le llaman la generación X, el capitalismo. La generación X porque la cancelaron. X, te cancelamos. Y eso es la generación del postmodernismo que recibe todos esos embates de la corriente postmodernista cuando cae el bloque soviético. Entonces, la izquierda vieja de nuestro país, la lectura de mi generación es que nos descuidó un poco. Por las razones que sean, no es que estoy echando de culpa ni nada, pero nos descuidó un poco en los procesos de formación política, nos descuidó en nuestras gestas revolucionarias, patrióticas. Y entonces, vemos ahora un componente muy fuerte de las personas que tienen 20 años, 25, 18, que están retomando esa lucha anticolonial, antiimperial en las calles, con las marchas, con los campamentos de resistencia urbanos en frente de la Corte Federal. Pero, ellos están nuevos en este proceso y la responsabilidad de mi generación ahora es hacer ese vínculo entre la generación anterior y ellos. Yo le llamo a esa generación la generación del Bastaya. Es la generación que no va a transar, pero que le falta un poco de formación política y le falta un poco de organización. Y ahí estamos entrando nosotros en ese proceso de hacer ese trabajo. El caso de Filiberto es un caso muy lindo. Nuestra generación, no importa de donde vengan los partidos y la ideología, ven, y las generaciones jóvenes y todo el mundo, ven a Filiberto como un héroe, como una persona muy valiente que defendió su país, que defendió sus ideales. Inclusive, él estuvo 15 años en el clandestinaje viviendo en comunidades. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés en el clandestinaje, te estás buscando el FBI y tú vas al supermercado de tu barrio, vas a la barra, a jugar billar, y todo el mundo sabe quién era él y nadie lo sopló, como dicen? Sí estamos, aparte de nuestros héroes nacionales, Albizu, Correger, Filiberto y otros tantos más, estamos también revinculando a Puerto Rico a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Puerto Rico fue secuestrado de Latinoamérica por el imperialismo y por el capitalismo de Estados Unidos. Entonces, cada vez que nosotros en nuestras formaciones, en nuestras reuniones, en las charlas, en nuestras brigadas agrícolas, hablamos de Latinoamérica para devolverle al puertorriqueño ese sentimiento de pertenencia de Latinoamérica y también invitar a nuestros hermanos latinoamericanos a que revaloricen a Puerto Rico como un país latinoamericano, que no entreguen a Puerto Rico, que no lo den un dado ya de que es parte de Estados Unidos, que continuemos juntos el proceso de lucha. Bolívar decía que la independencia de Puerto Rico vendría a través de Latinoamérica. Yo soy fiel creyente de eso también. Hay una empatía muy fuerte del pueblo en general con Oscar, lo evidencia en la marcha, lo evidencia en la expresión popular, pero, y esto es una lectura personal que quizás pues entra en polémica, yo entiendo que esferas de la burguesía y de la oficialidad se han apropiado del proceso y lo han diluido un poco. No lo han vinculado a la lucha por la independencia, no lo han vinculado a la lucha por la libertad de Puerto Rico, lo han vinculado más a los derechos humanos. Entonces, perdemos una oportunidad excelente para decirle al pueblo, mira, él está en Estados Unidos preso hace 35 años, no porque le están violando los derechos humanos, sí se lo están violando, pero es porque él es un patriota, porque él cree fielmente en la independencia de Puerto Rico y aunque ese mensaje de manera subliminal pasa, no es la bandera. Digo, yo soy un poco más radical en ese sentido, siempre digo que la radicalidad es ir a la raíz del problema, no es ser un revoltoso y crear un caos y ese es mi planteamiento, pero sí, ha habido muchos avances con el pueblo de apoyar esto. Pues, hablando de nuestra heroína, Lolita Lebrón, una luchadora que siempre decía, si yo tengo que volver a tirotear el Congreso de Estados Unidos, lo haría otra vez. Entonces, una mujer muy inspiradora para nuestra lucha y actualmente las mujeres de nuestros colectivos agrícolas, nuestros colectivos políticos, se encuentran en un proceso de organizarse como colectivo de mujer y están trabajando una perspectiva que es el feminismo campesino popular o el feminismo rural que es muy diferente al feminismo tradicional de la burguesía, de las ciudades y están dando ese carácter más relacionado a la tradición indígena de la tierra, de la madre tierra, de ver la mujer como ese ente con un poco más de compasión. No es el feminismo radical, es un feminismo de compasión, de entender que el patriarcado, nosotros los hombres somos víctimas del patriarcado y están organizándose en torno a eso. Tenemos grandes, la mayoría de las personas que están en la lucha ahora mismo en la calle son las mujeres. Tú las ves en la línea de piquete en contra de las fuerzas de choque, de las fuerzas policiales, amarradas, muy militantes, muy fuertes y sentando un ejemplo muy lindo de equidad de género y de lucha también.